Vámonos, se llama la canción de Celos Celos, siento cuando no te veo, siento el alma destrozar, sin mitigar mi dolor Pienso, de que tú ya no me quieres, de que olvides tus promesas Y traicionas a mi amor, yo sufriré, por tu ausencia fugaz Y sin poder, ni dolor, ni tigar Hoy que te vas, y me quedo sin ti Con lo que te danza, de pronto volver, de un mirante que te ¡Gracias por ver el video! Yo sufriré, por tu ausencia fugaz Y sin poder, ni dolor, ni tigar Hoy que te vas, y me quedo sin ti Con lo que te danza, de pronto volver, de un mirante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!